Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Así que si tú me ves todos los días leyendo el libro, todos los días haciendo algo increíble, entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente muchísimo más. Saludos para todos ustedes, muchísimas gracias. Como siempre los invito a compartir, a comentar, a interactuar para que podamos llegar a más personas e inspirar a millones en el mundo. Les doy libros gratis si comparten esta transición. Libros de negocio, libros de venta, mil libros son gratis para ustedes si comparten esto. Hoy vamos a hablar sobre hablar en público y tener éxito. Saludos chicos para todos ustedes, un abrazo, que estén súper bien desde donde sea, que se encuentren México, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Panamá, donde sea, Portugal, Japón, Noruega, Islandia, donde sea que estén chicos y chicas, saludos y bienvenidos al Club de la Mente. Compartan, por favor, para poder llegar a más personas. Cada vez que rompamos un récord, todos van a tener algo gratuito de mi parte. Así que compartan. Vamos a hablar de hablar en público y tener éxito. Deja ese hashtag, hablar en público y tener éxito. Muchísimas veces en la vida sabemos que necesitamos hablar en público para poder tener altos grados de éxito. Si no hablamos correctamente en público, el resultado va a ser pocas situaciones, ¿no? Y hoy te voy a enseñar muchas cosas, muchos tips importantes al respecto de cómo hablar en público. Ya lo decía Seth Godin, las presentaciones o el arte de hablar en público es una transferencia de emociones. Así que no te quedes solo en el intercambio de palabras. Hoy vamos a aprender eso, cómo impactar verdaderamente la mente de tus clientes en el momento en el que hablas en público. Primero que nada, lo que deseamos, ¿cuáles van a ser los resultados que vas a obtener de, pues, escuchar esta transmisión y aprender a hablar en público? Primero, expresarte con mayor confianza y seguridad. Todos queremos, sin importar si somos conferencistas, speakers, no se trata de ser locutores. Sencillamente queremos aprender a expresarnos con mayor confianza y seguridad en nosotros mismos. Levántame la mano con un comentario si tú quieres aprender a expresarte con mayor confianza y seguridad en todos los ámbitos de la vida. Cuando hablas frente a una persona, cuando estás haciendo una exposición, cuando estás vendiendo un producto o simplemente cuando estás interactuando con cualquier otro ser humano. Expresarte con confianza y con seguridad. Segundo elemento que vas a descubrir en esta noche, cómo captar y mantener la atención de los demás. Hay muchísimas personas que cuando hablan, nadie les hace caso, nadie les presta atención. Y si nadie te presta atención, nunca vas a obtener ningún resultado en la vida. Ese es el segundo elemento que vas a aprender en esta noche. Cómo captar la atención de los demás y mantenerlos atentos a lo que dices. Siguiente elemento. ¿Por qué no vas al grano y dices, a qué te refieres con eso? El tercero es escuchar activamente a nuestros interlocutores. Tercer elemento importantísimo al respecto de lo que vas a aprender en esta noche. Escuchar a los interlocutores. Esto es importantísimo, si no, pues obviamente no vas a tener ningún, ningún resultado. Cuarto elemento, mantener una estructura eficaz. Es decir, que sea comprensible cada mensaje que tú envías a otras personas. Necesitamos ese elemento. Mantener una estructura. Que la gente entienda al final lo que estás diciendo. Y que no simplemente haya sido una gran charla, muy bonito todo. Sino que realmente la gente entienda el mensaje. Al final de todo, uno habla para que otros lo entiendan. Tú hablas para que otros te comprendan. No sólo por comunicarte. Vamos a dar entonces algunos elementos fundamentales para la oratoria. Así que déjame el hashtag tips de oratoria. Si quieres aprender más al respecto de esto, déjame el hashtag tips de oratoria. Por ahí Mark está promocionando algo de Amazon. Muchísimas gracias por colocar tu enlace. Entonces, tips de oratoria. Tips para hablar en público con éxito. Número uno. Adiós al miedo escénico. Eso es lo primero que necesitas eliminar. Deja de tener miedo a hablar en público. Verdaderamente, la mejor manera en la cual yo he logrado esto es simplemente hablando en público todos los días. Todos los días hablo 30 minutos en frente de al menos mil personas. Aquí por Facebook. Obviamente voy a perder el miedo escénico. Lo mismo te recomiendo a ti. ¿Cómo se quita el miedo escénico? Haciéndolo una y otra y otra vez hasta que es familiar hablar frente a las personas. Hablar frente a la cámara, por ejemplo. Nosotros hemos grabado más de mil videos frente a la cámara. Obviamente ya perdimos el miedo escénico. Eso es exactamente la mejor manera en la cual tú puedes eliminar el miedo a hablar en público. Hablando. Siguiente tip de oratoria. Ajustar tu forma de comunicar a tu personalidad. Este es muy importante. Muchísimas personas dicen. Ey, ¿por qué tú no hablas más rápido? ¿Por qué tú no hablas más despacio? Tu respuesta debe ser. Porque yo hablo despacio. Porque yo hablo rápido. Ey, ¿por qué siempre cuentas chistes cuando hablas? Porque a mí me gusta contar chistes. De hecho, te lo puedo decir. Muchísimas veces yo sufrí de eso. De tratar de mostrar una manera extremadamente profesional y elegante al hablar. Y luego me di cuenta, chicos, que lo que necesitamos es todo lo contrario. Lo que necesitamos es precisamente ser nosotros mismos al hablar en público. Ser nosotros mismos. ¿Qué dice? Facebook ya no puede con esta técnica, dice Oslando. Felicitaciones y muchas gracias. Veamos los resultados. Ese es el siguiente elemento, entonces. Ser nosotros mismos al hablar. No tratar de aparentar algo. Porque si tú tratas de aparentar, ¿sabes qué pasa? La gente lo va a notar. Y vas a perder credibilidad. Todas las personas cuando hablan en público o tratan de hablar en público y dicen, no, no, es que para hablar en público hay que ser profesional. O para hablar en público hay que ser cómico. O lo que sea que tú no eres, la gente lo va a notar. ¿Cuál es el aprendizaje ahí? Tienes que ser tú mismo. La mejor manera de hablar en público no es aprender la técnica de alguien, copiarle a alguien, hablar como hablan los grandes conferencistas. Sino hablar como tú eres. Esa es la mejor manera. Sobre todo hoy en día. Cuando es tan difícil mantener una imagen así como el mundo te quiere. No existe eso. Gracias por compartir, chicos. Sigamos compartiendo para llegar a más personas. La verdadera protagonista. Este es el siguiente elemento. ¿Cómo perder el miedo sin intento muchas veces? Dice Obedo. Precisamente intentando muchas veces es cómo vas a perder el miedo. Así vas a perder el miedo, intentando muchas veces. Si has intentado dos veces y dices, no, no, no se puede perder el miedo intentando varias veces, es porque no has hecho absolutamente nada, ¿me entiendes? No has hecho absolutamente nada. Después de que hables mil veces y aún tengas miedo, entonces me contactas y me dices, no, funciona. Pero si has hablado dos veces y sigues teniendo miedo, te faltan 998 veces más. Te puedo decir, las primeras veces que iba a hablar en público temblaba. La idea es que después de hablar mil veces, el público sea el que tiemble cuando tú hables. ¿Por qué? Porque has desarrollado una habilidad. Siguiente elemento. La protagonista de una conferencia es tu audiencia, no el ponente o no el PowerPoint. La protagonista es tu audiencia. Tú debes interactuar con tu audiencia. Por eso siempre les pido que interactúen. Porque ustedes son los importantes en estas transmisiones del Club de la Mente. Ustedes son los importantes. Las personas que aprenden, las personas que están aquí. Yo no podría hacer todos los días el Club de la Mente si no se conectaran las personas para escucharme. ¿Para qué hablaría todos los días entonces? Exactamente lo mismo debes hacer tú. Enfócate en tu audiencia, no en ti. Muchas personas dicen, ok, mírenme, apláudame, díganme lo bueno que soy. Cuando lo que debemos hacer es todo lo contrario. Enfocarnos en lo que la audiencia quiere. Siguiente elemento. ¿Cómo podemos hacer para enfocarnos en lo que la audiencia quiere? Enfocándonos y preguntándonos quién es el que te está escuchando y qué es lo que deseas. Si quieres hablar en público correctamente, necesitas precisamente eso. ¿Quién es el que me está escuchando? ¿Qué es lo que quiere escuchar la persona que me está escuchando? Y habla en tal virtud. Responde a las preguntas que tu audiencia tiene internamente. Jimmy dice, el reto 90, por ejemplo, es un reto de libertad financiera que nosotros tenemos. Le está ayudando a expresarse mejor. De eso se trata, chicos. De eso se trata. De convertirse en personas con mayor madurez emocional, madurez personal, confianza en sí mismos. Dentro de muchas otras cosas. Y beneficios que trae el reto 90. Además de generarte dinero para los bolsillos. ¿Qué más? Prepara tu presentación. Como ya lo decía Mark Twain, lleva tres semanas de hacer un buen discurso improvisado. Lleva tres semanas de hacer un buen discurso improvisado. ¿A qué me refiero con esto? Prepara, prepara tu presentación. Felicitaciones, Osvaldo. Escribe un mensaje privado y me cuentas cuál fue la estrategia. Prepara tu presentación. Una y otra y otra y otra vez. Necesitas hacer este elemento. ¿Cómo es preparar tu presentación? Tus diapositivas. La manera en la que se va a dictar. La estructura en la cual vas a hablar en público. Dentro de muchas, muchas otras cosas. Las dinámicas. Incluso muchas veces hasta los chistes que vas a comentar. Vas a necesitar planearlos en un principio. Después de eso vas a poder hacer chistes de todo. Vas a poder hablar profesional sobre todo. Las ideas van a venir a tu mente. Las metáforas van a venir a tu mente. Las historias van a venir a tu mente. Cuando lo hayas practicado. Sin embargo, antes no. Antes no. Y necesitas planear qué historia vas a contar en qué momento. Qué música vas a poner en qué momento. Cuando estás haciendo una conferencia, por ejemplo. ¿Qué más? Si tú no crees en ti. Difícilmente lo hará la audiencia. Es así memorízatelo. Si tú no crees en ti. El público no va a creer en ti. Primer paso entonces para poder ganar. En el arte de hablar en público. Es confiar en ti. De inmediato. Ya. Ahora. ¿Quién me dice aquí? Brandon. Apenas vi esto y me gusta. Hay cursos o algo así. Yo soy muy tímido y batallo para hablar en público. Por ejemplo, dar una clase en la escuela. Hey chicos. ¿Qué les recomiendan a Brandon? Bueno, ¿qué te recomiendo a ti? Ver el Club de la Mente todos los días para ganar confianza en ti mismo. En YouTube tenemos nuestros videos y todos los días aquí compartimos conocimientos. De, pues, no sólo hablar en público, sino de cómo tener confianza, cómo hacer negocios, etc. Al final nuestro objetivo es inspirar a las personas, leyendo un libro por día y demostrándoles que sí se puede. ¿Qué más? Hazlo de manera fácil, hazlo de manera fácil, sencilla, concisa, tus mensajes, cortos, cortos, que dure menos de cinco minutos una idea o un mensaje. Si tú cuentas una historia que dura más de diez minutos, ya la gente se perdió. Haz tus mensajes cortos y concisos cuando hables en público. Porque, como te dije, el objetivo es que sea fácil de entender. Lo repito, fácil de entender para todo el público. Eso es lo más importante. Otro elemento que te puedo decir. O ver, dicen, me gustaría que el día de mañana hablaras cómo hacer negocios a una temprana edad. En la fanpage de Jóvenes Millonarios, todos los miércoles y viernes, transmito, hablando exclusivamente de negocios a temprana edad. Cómo ser jóvenes emprendedores. Y tengo muchísimos videos en mi canal al respecto de eso. Utiliza la mejor información al principio, con fuerza emocional. Esto es importantísimo, porque cuando más atención te presta tu audiencia, es al principio y al final. ¿Qué te recomiendo entonces? Al principio coloca la información más precisa y al final coloca la información más precisa. Al principio coloca la información más emocionante y al final coloca la información más emocionante. Porque el cerebro recuerda eso, el principio y al final de una idea, de un mensaje o de una conferencia. Otros dos elementos fundamentales que debes de recordar al hablar al público, son los puntos de inflexión. Anota eso, puntos de inflexión para mantener a la audiencia prestandote atención. Ejemplo, hacer una broma. Ejemplo, cambiar el enunciado, es decir, un punto diferente. Ejemplo, mostrar un video. Ejemplo, hacer un silencio. Incluso en muchas ocasiones te puede servir para mantener a la audiencia atenta. Cuando hablas muy rápido, disminuir te puede ayudar también. Mencionar alguna cita de algún autor famoso, cualquier cosa que básicamente quiebre un antes y después en la idea que estabas diciendo. ¿Me explico con ese punto? Puntos de inflexión para mantener a la audiencia entretenida con lo que estás hablando. Al final de todo, tú estás transmitiendo un mensaje, pero si no lo haces de manera entretenida, pierdes a tu audiencia. Y el último elemento, aún haces The Rich Club, sí, todos los miércoles a las 6 de la tarde se publica en mi canal de YouTube. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, The Rich Club en mi canal de YouTube. Cómo ganar dinero rápidamente, lo vas a aprender en ese programa. Y el último punto de cómo hablar en público correctamente es, el ritmo es tu mejor aliado. ¿Cómo así? En la comedia dicen, el secreto no son los chistes que cuentas. El secreto es el ritmo que llevas. ¿Qué es el ritmo? A veces más rápido, a veces más lento, a veces gritándolo, a veces susurrándolo. Eso es el ritmo. Cuando aprendas a manejar el ritmo, no hablar de alguna forma monótona todo el tiempo, entonces vas a ganar muchísimo más dinero. ¿Cómo perder el miedo para hacer una transmisión en vivo? Te voy a enseñar sexto. Prende tu cámara, la pones así, le das transmitir y empiezas a transmitir. Ese es el secreto número uno para poder perder el miedo a hacer una transmisión en vivo. Tú tomas tu cámara, le das transmitir y empiezas a transmitir. Chicos, chicas, hablar en público es un arte, pero todos pueden aprender este arte. Dos secretos son importantísimos. Uno es empezar a hacerlo para perder el miedo y otro es practicar para convertirte en alguien bueno en este tema. Te acabo de dar tips fundamentales que puedes empezar a implementar. Sin embargo, ya tienes muchísimas cosas que empezar a hacer. Empezar para quitarte el miedo y practicar para convertirte en alguien bueno. Secretos para hablar en público esta noche realmente fundamental y fascinante. Te pido que compartas, comentes para que podamos llegar a más personas. Cuando volvamos a romper récords, ustedes van a tener gratis, todos, algo, una sorpresa, un libro, un curso, no sé. Pero eso será cuando volvamos a romper récords. Manden corazoncitos, abrazos, besitos y compartan porque estamos por terminar la transmisión. Esto es el clube de la mente. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mil libros en mil días es mi objetivo. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Dos, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Así que si me ves todos los días haciendo algo increíble, rompiendo un récord Guinness, tú también lo puedes conseguir. ¿Alguna técnica para controlar los nervios? Necesitan practicar, chicos. Necesitan practicar, practicar y practicar. Osvaldo, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo, por el aporte de ayudarnos a llegar a muchísimas más personas. Así como Osvaldo lo hace, todos deberíamos de compartir si verdaderamente hemos tenido alguna mejora en nuestra vida personal gracias al club de la mente. Vamos a seguir inspirando, vamos a seguir viajando el mundo mientras inspiramos a todos, a todos ustedes. Estamos en contacto, chicos. Un abrazo. Nos vemos mañana. Este fue un episodio más del Club de la Mente.